y mira encontré esta maravilla es una cosa extraordinaria porque ya no es invasivo no tienes que ponerte cosas en la cara no sabes si te hincha yo he visto vídeos de gente que le han sacado unas bolsas acá adentro porque le han inyectado cuando le han sacado la cosa era plástico no entonces se puede hasta morir en cambio esto simplemente mira las puedes usar les haces un huequito acá y te pueden durar tranquilamente el tiempo que tú quieras no es una cosa que se desaparece a la media ahora así que también voy a probar con esto a ver qué es lo que sucede y estas son las ampollas que simplemente las pones en las partes que tú deseas y un poquito que te paraliza la piel porque nosotros hacemos esto cerramos todo y con esto y vas a evitarlo y así las arrugas se van a desaparecer obviamente por un tiempo nada es para siempre no pero esta es la solución igual porque cuando tú te inyectas a los 34 meses ya se desapareció el efecto en cambio esto tú lo puedes ir usando y es natural y no tiene ningún efecto invasivo bueno de estas ampollas hay como en este caso hay de oxígeno hay alfa hay de todo tipo yo tengo otro vídeo donde te las estoy mostrando pero le quiero dar más importancia a esta que es la que más me han recomendado es la que todo el mundo usa y está hecha acá en alemania lo he comprado en una farmacia donde venden productos de belleza y hay químicos muy recomendables bueno esto lo hace un doctor y esperemos que lo puedas usar ya tienes un poquito de referencia de cómo es un producto para las arrugas en ampollas bueno preciosísima espero que te suscribas espero que me sigas si tienes alguna duda de algún producto yo gustoso gustosa te lo puedo hacer besitos besitos